Desde el pasado viernes 25 de octubre, mientras adelantaban trabajo en la vereda El Carrizal, zona rural de Convención, los contratistas de Zenit, empresa afiliada de Copetrol, Pedro Emilio López, Juan Carlos Valencia, Jairo Rojas Castañeda y Henry Galvis, fueron secuestrados por un grupo armado. Desde entonces, familiares piden por su pronta liberación. El llamado que nosotros hacemos, en este caso, que es mi familia por parte de Pedro Emilio López, es que le den un trato digno, que velamos por la paz de él, que le den un trato humano. En este momento también lo que queremos es que lo suelten, le den la pronta liberación. Pues prácticamente se vive una odisea, una zozobra, el cual nos tiene en un mundo de mucha certidumbre. La información que hemos tenido es por parte de la empresa, por parte de la personería y también por parte de la Defensoría del Pueblo, el cual pues nos dicen que ellos están bien, pero no nos garantizan si están bien o no. Lo único que quiero dar un mensaje a ellos también es que nos den una prueba de supervivencia, una prueba que están bien, que sí le están dando un trato humano. Nosotros como familiares pedimos su pronta liberación, su pronto retorno a casa. Estamos muy preocupados por ellos, por no saber nada. También le pedimos que les concedan la libertad, que se pongan la mano en el corazón y puedan regresar, respeten su vida y su integridad y puedan regresar sanos y salvos las cuatro personas a sus hogares. Pues nosotros los estamos esperando. Que Dios les ilumine a aquellas personas para que los puedan soltar pronto. Hoy se cumplen cuatro días sin saber del paradero de estos contratistas que fueron retenidos en zona del Catatumbo. Por información de los familiares, se conoce que Pedro Emilio López, de 50 años de edad, oriundo de Sardinata. Lleva tres meses trabajando para la zona del Catatumbo y más de 20 años viviendo en Ocaña junto a su familia. En cuanto a Juan Carlos Valencia, se conoce que es oriundo de Júcuta y lleva varios años viviendo en el municipio de Ocaña. Por lo pronto se está a la espera de obtener noticias de su libertad y trato digno.